qué tal amigos de su canal el salvador en el campo como están les saluda aquí ricardo escobar actualizándolos aquí siempre con lo nuevo de la ganadería vamos a ver para no confundir el rancho la esmeralda de don joven ahí está el rancho la esmeralda de don joven que aquí tenemos unas novedades que quiere mostrar para ustedes miren ahí están son encastadas en este malo les decimos son encastes que él tiene aquí quiere mostrarles no se aflijan se lo voy a repetir la imagen hay unas dos tres veces para que no tenga ni que retrasar el vídeo y así platicamos aquí verdad de lo que ustedes quieran ahí por cierto son preñadas están preñadas algunos así las prefieren así es que vamos a dar esa información que les parece ahí vean las están muy bonitas esto es lo calientito por algunos que nos preguntan no los vídeos viejitos miren este vídeo lo está bien lo hemos subido jueves y pues este mismo día don joven los compartió estas imágenes así que todo es de hoy recién salido del horno no es imagen de archivo así que lo tienen ustedes para que puedan verlo aquí si les voy a quedar a deber los precios porque don joven prefiere tratar eso personalmente y respetamos eso recuerden que no todos los ganaderos pues trabajan igual no nos dicen si pues den el precio don joven prefiere que no pues ahí los va a negociar ahí pues a veces vemos en los comentarios algunos dicen no pues lo dice porque lo meten caro dependiendo de eso bueno ya ven que otra ganadería ahí hemos mencionado los precios en realidad cada quien sabe cómo cómo atiende su su negocio su seguridad y nosotros sólo nos queda respetada porque no somos los dueños solamente somos el vehículo para llegar a ustedes y bueno mejor no me extiendo en eso sino que decirles que estos son encastes que antemano ustedes saben que los encastados son un poquito más baratos que los puros que la raza pura porque aquí ya no estamos pensando en tanto en sí mejorar la genética sino ya para un resultado inmediato que me gustan bastante y los ejemplares siempre me gustan estos tradicionales y quizás porque me recuerdan la leche que me daban de chiquito verdad la clave tiene de característica de holstein y negrito con blanco pero mejor está impura verdad y en cáster debe tener un poquito de ese así es que ahí les dejamos para que ustedes lo vean y recuerden si ya tienen el número don joven pues llámenle a don joven si no comuníquense con nosotros pídanos el número en los comentarios se los voy a compartir de todos modos en la descripción queda también vayan a la descripción y ahí lo van a encontrar así es que y un detalle ya esto nos sirve como canal si se suscriben el canal va a ver que hay muchos suscriptores youtube va a ver que hay muchos suscriptores y va a compartir el vídeo con más personas lo va se los va a sugerir verdad ya tenemos más de 63 mil ojalá que antes de que acabe el año llegamos a los 64 y así ahí vamos despacito creciendo junto con ustedes bueno los dejo ahí con las imágenes y otra verdad estos principalmente que están viendo al inicio y otras que les vamos a dejar después para que ustedes puedan ver todo lo que tiene ahí don joven en rancho la esmeralda saludos amigos siempre es un gusto novia 262 del cerdo novia 262 del cerdo ya es una novia vía igr pura y ya es una novia ir pura y ya es una novia pura ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!